Un total de 983 nuevos casos de contagio de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en Jalisco. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha se acumulan 138.942 casos confirmados. De igual forma, se reportaron cuatro fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha, en Jalisco se acumulan un total de 5.720 defunciones. Jalisco